Muy buenas, Cazalogro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver, os voy a enseñar otro platino bastante interesante, Ciber Trash, ¿vale? y es un platino de 1 a 2 horas, también tiene 2000G o 3000G porque se puede conseguir en PC, se puede conseguir en Xbox One y se puede conseguir en Xbox Series y se puede conseguir en PlayStation 4 y PlayStation 5, pero hay que hacer cada una de las compras de todos los juegos, ¿vale? Es un juego básicamente de habilidad en el que lo único que tenemos que hacer es pasarnos el juego, ¿vale? Así que no tenéis ningún tipo de problema, básicamente los controles son regularcillos, pero es un juego bastante disfrutable y podéis pasar un rato bastante agradable y ya os digo, en una hora o dos horas dependiendo de vuestras habilidades, ya que lo único que tenéis que hacer es pasaros el juego y nada más, os dejo por aquí el vídeo para que, más que nada, para que conozcáis el juego, para que sepáis de su existencia y de lo platino o de lo fácil que puede llegar a ser conseguir el 100%, de una hora a dos horas y no vais a tener ningún tipo de problema. Así que, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribíos, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!